Bienvenidos a mi canal, yo soy Lili Rostrang y en esta ocasión les traigo otro maquillaje inspirado de una de las flores muy bonitas que es el flor de loto o nenufares déjenme que lo chequen, si nenufares, nenufares, es una de las plantas de origen del lago de África entonces me gustaron bastante sus tonalidades por eso estoy utilizando una variedad porque son entre moradito, lilita y amarillo pero bastante oscuro, no es como amarillo amarillo sino amarillito con sus tonos naranjas, así de que hice este maquillaje y espero que le guste para comenzar ya tengo lo que es lo que un ojo ha hecho así que solamente puse lo que era una teipa y puse una prebase de sombra y este va a ser el look que voy a recrear con la flor que ya les voy a mostrar y aquí va a estar la flor representativa de este video así de que vamos a comenzar utilizando lo que es la paletita de NYX, el tono amarillo en esta parte la combiné con el naranja porque quiero que sea un poco más oscura lo que pasa es que no siento que pigmente tanto el color amarillo así que voy a mezclar los dos y al terminar voy a dejar solamente el amarillo para que se vea un poco más amarillo voy a utilizar una brocha plana, en esta parte voy a utilizar lo que es la amarilla y la naranja luego voy a utilizar el otro lado de la brocha y voy a tomar lo que es el color moradito, lilita en este caso de la paleta de Elsa y la voy a colocar en medio como pueden ver solamente con la brocha se transfiere bastante producto pero si la queremos un poco más un poquito más potente entonces la agarramos con lo que es el dedo voy a ir entremezclando ambos luego voy a tomar el color luego con una brocha con este ángulo voy a tomar la moradita de la paleta de NYX y lo voy a poner al final intentando de como esta se haga una vez o como sobresalga el pico con una brocha limpia lo que voy a hacer es difuminar un poco lo que es la parte de la pica el filo del maquillaje el filo del maquillaje, esta parte de aquí para que se entremezclen y no se vean como los cortes para eso tomo lo que es una tonalidad clarita lo que es un cafecito luego luego quito lo que es la cinta ya cuando termine lo que es el maquillaje y como pueden ver queda bastante recta la línea así que voy a tomar la misma brochita que ocupe para el color oscuro pero en este caso voy a utilizar para la parte de abajo lo que esta, la que esta debajo del color mas clarito y va a ser para las pestañas de abajo como iluminador para la parte alta voy a utilizar como para iluminar lo que es la parte del arco de la ceja voy a utilizar esta crema y para el lagrimal voy a utilizar lo que es este plomo voy a finalizar con lo que es el delineado, la máscara de pestañas y ya regreso y para finalizar con lo que es el maquillaje voy a utilizar lo que es esta bruma fijadora de maquillaje es de la de línea de verde y miel y la verdad es que tiene unos toques a menta muy bueno y para los labios voy a utilizar estos dos son, creo que son como muestras o si, creo que son muestras de lo que es la de Able son de la de True Color entonces vamos a utilizar ambos porque quiero hacer pues una mezcla de eso a ver que tono me sale porque quiero darle bastante protagonismo a lo que es el maquillaje y este fue todo por el vídeo de hoy si les gustó no se olviden suscribir, darle like y compartirlo y dejar comentarios en la cajita de comentarios para saber más acerca de lo que ustedes piensan y pues este fue el maquillaje por hoy espero que les guste bye